Nos relacionamos con las acciones sociales que se desarrollan a través de los clubes. En esa lógica independiente, que es uno de los grandes de Argentina, trabaja muy bien. Sinceramente hacen un trabajo de base muy interesante y con el que estamos colaborando hace un tiempo. Porque es un poco recoger la historia muy rica que tiene Independiente desde lo deportivo, fundamentalmente desde lo futbolístico. Lo que aportó al fútbol argentino con equipos muy recordados como los de Bochini, Pavón. Y dejar eso plasmado en un mural es muy interesante porque es una acción que va a perdurar muchos años. El mural se llama Una Línea Roja. La curiosidad es que no tiene ninguna línea roja el mural en sí. Entonces yo lo que quise mostrar es una línea de tiempo en donde partía del 1905 el año de fundación del club. Entonces a medida que vamos trasladándonos en el tiempo se van contando ciertos hitos deportivos del club. Por ejemplo el Estadio Doblevisera, Erico, Sastris. Esas figuras están en el mural y llega hasta aproximadamente la actualidad. Por eso se llama Una Línea Roja el mural. Contenta que se haya podido inaugurar este mural. La verdad que felicité al creador que fue excelente. Feliz porque bueno, también esto es la huella. Y dejamos palmada una huella más con todas las figuras del club. Y bueno, acompañando esta acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!